El Patrón del Val ¡Patico! ¿Es usted o se hace? ¿No se da cuenta? ¿No se ha dado cuenta que el Pablo lo que quiere es reventar a todos esos peruanos antipáticos del cártel del humor que nos imitan? Sobre todo a esa Federica, esa horrorosa, esa mostra de las Elma Gámez que me pone a mí como si fuese una ambiciosa que solo te busca el dinero. La joya. ¿La joya? ¡Escucha! ¡La joya! ¡Quiero joya! ¡Quiero joya! ¡Suegra! ¿El Colón quiere joya? ¡Suegra! Señora, pero usted sabe que esa mostra le imita igualito así de fea a todos. ¡Y tú picona porque te imita como caída del palco! ¡A mí no me la de que no es por lo que sea! ¡Cantan,an! 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 ¡Cantan! ¡Cantan! No hay momento de pelear si no de hacer un plan si no de pechadita. Hay que hacer una estrategia Para tumbaros Esos comiquiosos payasos Chile Averigüe cuándo graban Esos cómicos Están grabando los días martes Y todavía llegan tarde Muy bien, entonces Escuche bien, el plan es el siguiente No me han puesto casi nada de letras A ver Uy, a mí me han dado tres hojas y dobles Todavía hay letras para adelante ¿Qué será? Aproveche el tiempo y anda a almorzar Ay, me da hambre Qué novedad Muchachos, así como estamos vestidos Estas cojudas van a creer Que somos los compañeros del cártel humor Disfrazados del cártel Medellín Así ya se confían Y las secuestramos, ¿ok? Así será, jefe, porque te tienen una cara de imbéciles Vamos, patrón, vamos, patrón Actúen bien, vamos ¿Cómo están, muchachos? Hola, Carlos Aguanta, 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 aguanta O sea que recién llegan No se saben las letras Y después los de producción Nos van a invitar Y vamos a salir tarde No se pasen, pues Sí, pues, Carlos Mira, a ver Tenemos que grabar bastante Y después nos vamos a estar demorando Son varios los cash que tenemos que hacer Mira Patrón, se comieron el cuento Estas insunzas Bueno, muchachos Quiero decirles que les tenemos una sorpresita para ustedes ¿Una sorpresa por el aniversario del programa? Sí, 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 sí Por el aniversario Ay, chicos Pero no, sí, no se están guachapos Quieren que dejen hablar como el personaje Que ya cansan todo el día Hablando como colombianos Lo que pasa es que nosotros somos profesionales Y ya nos metimos el papel Ya mucho, bla, bla, bla Muchachos, háganle Acá en ninguna parte dicen que tienes que apuntarme por la pistola Así que ustedes son las malditas Que se pagan burlando nosotros de Medellín ¡Chupa! ¡Era verdad! ¡Era solo perla! ¡Era no! ¡Ale! Patrón, patrón ¡No se moleste, patrón! ¡Era solo una bromita! ¡Así que una bromita, ¿no? ¡Sí! 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 ¡Una, una bromita! ¡Pero, Pablo! Usted no se atreverá a hacerle daño a su madre, ¿no? ¿Usted es mi madre? ¡Sí! Oye, mi vieja no es tan horrible ¡Vamos, ya, patrón! ¡Vamos, ya, patrón! ¡Vamos, ya, patrón! ¡Escucha! ¡No, verdadero! ¡Un autógrafo! ¡Autógrafo! ¡Te lo doy en la morgue, maldita! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Ale, ratísima, ¿no? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ale, ratísima, ja, ja, ja! ¡Ale, ratísima, ja, ja, ja! ¡Vamos, vamos, 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 sí! ¡Ale, ratísima, ja, 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 ja! ¡Ale, ratísima, ja, 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 ja! ¿Pueden tratar con un poquito de amor? ¡Ah, nada más, jabalí con lente, ya! ¿Qué? ¿Aquí vamos a grabar la nueva paruda del patrón del mal? Sí, pero si no hay dónde más. ¡Ale, me gusta! Muy viejo, te buscamos otra locación. Sí, hijo. ¡Uy, chacalo! ¡Pero todo empieza a última hora, pues! Te revela, soy, soy campanario. Hay que ir a otro sitio. No, 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 acá no me tiene que hacer, no hay otro lugar. Ah, subordinado, el señor cargador de funerarias. ¡Sí! ¡Oye, mire! ¡Ahí vienen las monstras, Selma! ¡Y mire con las rucas! ¡Uy, ya están listas y maquiladas para el patrón del mal! ¡Qué raro! ¿Por qué se han adelantado? ¿Por qué nosotros estamos listos todavía? ¡Ay! ¡Ay! Oiga, señora. ¡Ay! Creo que se la creyeron, ¿eh? ¿Cómo creen que somos las actrices? Espérate, que ahorita lo redondeo. ¡A ver, muchachos! Sí. Este, apúrense que no podemos perder tiempo, porque tenemos que empezar a grabar. ¿Acaso no ves que estamos ensayando? ¿Qué quieres? ¡Eh, eh, eh, medio polvo, pues tranquilícese! Les recomiendo que se calme, ¿eh? ¿Qué te pasa, maricón? ¡Maricón! ¡Maricón! ¡Maricón acá, pues! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Por qué están agretivas! ¿Qué pasa? ¿Por qué están hablando como colombianas? ¿Qué tal cosa tienen? ¡Ya lo saben! ¡Pónganse derechitos! ¡Que ahorita les voy a meter rejas! ¡No eran las actrices, son las verdaderas pelaritas del patrón del mal! Así que tú quieres ser mi gordico, ¿sabes? Mi gordico es más grande que tú, ¿sabías? Así que todos los chicos, vámonos a ayudarlo. ¡Vamos, gordos! ¡Aguanta! De casualidad, ¿no tiene por ahí un maratín con 10 millones de dólares? ¡Aguroienta! ¡A Golo le dolió! Señora colombiana, señora colombiana, la verdad que la idea fue de Carlos. ¡Sí, sí! ¡Losotros no queríamos hacerlo! ¿Cómo? ¡Esta basura fue de los... ¡Aquí! ¡Nosotros no somos unidos! ¡Pero Carlos insistí! ¡Ahí es leales, cobarde! El próximo año hablo con Cune y voy solo que sigue el eco. ¡No! ¡Gordo! ¡Ahí te los llevo, gordico! ¡Vamos! ¡No, por favor! ¡Vamos! ¡No se me vaya a orinar, parcero! ¡Vamos! ¡Soy joven! ¡Vamos, a ver los explosivos! ¡Ahí vienen las chicas trayendo sus cojones! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, eso ya! ¡No, no, no puede ser! ¡No, no te vayas a orinar, parcero! ¡Entra a la casa! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Vamos, avanza! ¡Pasa, avanza! ¡Pasa el cojo de una vez! ¡Vamos a ver si te parece el negocio! ¡Así que tú eres el que le gusta estar peleteando a todas las chicas, ¿no? ¡No, en el par del rey! ¡Ya, pervertete por una paleta de ti! ¡Ya! ¡Volteate! 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 ¡Ya! ¡La última! ¡Volte! ¡Ya está! ¡Perfecto! ¡Vámonos! ¡Borne, chicas! ¡Corre! ¡No! ¡Soy muy joven para morir! ¡Está el rango, mi pierna! ¡Era una broma! ¡Nada de broma! ¡Hágale! ¡Guau, querido! Felimente, no fue muy fuerte la explosión. ¡Vamos! ¡Nadie lo suma! La hierba mala nunca muere.